¡Suscríbete al canal! Gracias a todos de nuevo, mi particular bienvenida porque estoy aquí por primera vez el viernes y bueno, a mi lado, Doki, que ya ha estado castellando esta primera partida Doki, yo he estado viendo la partida, ha habido plays extraños, ¿no? Ha habido plays en los que mucha controversia, ¿no? Por así decirlo Sí, ha habido algún que otro play dudoso, yo sobre todo la jugada del porrazo de Pícaro contra Guerrero Quizás es la jugada que más sobre todo he visto que no me ha gustado Pero bueno, es Ragnaros, es segunda jornada, también son los nervios A veces juegan una mala pasada y yo sé que Black Lottes es un buen jugador cuando quiere también Bueno, cuando quiere y siempre, es decir, simplemente de jugada desafortunada, ¿no? Sí, yo creo que es una jugada, a lo que bueno, que es una jugada que es discutible, ¿no? Pero bueno, que yo creo que Dani Fric ha sido también merecedor de esta victoria Y vamos a ver a ver este partido, a ver si se decanta más hacia el 2-0 o hacia el 1-1 Pues sí, recordemos, para los chicos que se incorporan como yo en el stream ahora Estamos viendo el partido de TMT contra Malditos Bastardos Jornada 2 de la Liga Ragnaros Hoy cerramos ya la jornada 2, ya la semana que viene, acordado, si estaremos ya con la jornada 3 Y en el primer partido en el que hemos podido ver por parte de TMT a Black Lotus Que ha jugado contra Dani Fric, el jugador de Malditos Bastardos Dani Fric ha empezado perdiendo esa primera partida Parecía que se le iban a complicar la partida Pero aún así, con el resultado de 2-3 se ha puesto por delante Adjudica ese primer punto para Malditos Bastardos Por lo tanto, en la general, Malditos Bastardos 1, TMT 0 Y lo dicho, Doki, vamos al partido que nos viene ahora, ¿no? A ese Rubén Baro contra Nathan Vemos algo muy curioso Vemos doble chamán, ¿no? Vemos un chamán por parte de ambos Parece ser que aquí vamos a ver cosas más agro, ¿no? Antes hemos visto un poco quizá más de control Aquí pueden haber partidas por la vía rápida, ¿no, Doki? Sí, también es verdad que tenemos que ver primero qué tipo de arquetipos son Porque así, a simple vista, lo que los ojos nos hacen pensar que puede ser son mazos agresivos Pero quién sabe, igual nos traen algo diferente, ¿no? Yo tengo un poco de ilusión también de ver cosas diferentes Vamos a hacer un repaso, supongo que los tú y vosotros lo están viendo en pantalla Vamos a hacer un repaso por parte de Rubén Baro Que nos trae ese brujo, ese paladín y ese chamán Y por parte de Nathan, ese sacerdote, ese druida y ese chamán Por parte de Nathan está claro, ese sacerdote y ese... Bueno, puedes llevar un druida agro Y un sacerdote shadow, ¿no? En plan de ir a full cabeza Pero se me antojaría bastante extraño Así que por parte de Nathan, vemos quizá algo más controlero Pero por parte de Rubén Baro, podríamos estar viendo unas secretos Una zoia y una chamán y eso sería full agro, ¿no, Doki? Sí, es probable Según vemos el paladín También es verdad que podría ser Murloc Nunca sabemos a ver si puede ser ese tipo de paladín Pero así a bote pronto, sí Yo creo que podría ser una zoa, un paladín de secretos Y ese chamán agro, ¿no? Chamán face tan común en ladder, sobre todo Pues no vamos a tardar demasiado en salir de dudas Lo que te voy a preguntar, Doki Viendo las alineaciones Mientras están preparando ellos para entrar en batalla ¿Con qué saldrías tú, Doki? ¿De qué le saldrías tú a...? Siendo en el caso de Rubén Baro Siendo en el caso de Rubén Baro Es bastante... Yo creo que no daría mucha importancia ahora mismo Quizás la zoa Si tiene la zoa, quizás la zoa me la pasaría cuanto antes Pues mira, salimos de dudas porque no te quería decir nada Pero ya hemos entrado en la arena Rubén Baro que nos sale de este chamán agro 100% Y por parte de Nathan, pues un guerrero control Antiguo, bueno, el típico al uso, ¿no? El más duro, el más controlero No ese de dragones Sino ese de más de control, ¿no, Doki? Pues... Sí, sí, sí Espera el momento que estoy entrando, perdona Estoy intentando ver las manos de ambos jugadores Vale, pues si quieres Si no te las canto yo, no hay problema Por parte de Rubén Baro vemos un túnel troc Un lomo paria y una muerte de piedras Y por parte de Nathan vemos un zombicho Un elegido de Belén Un entom, un sepultar Y una clériga, uno tres De Villanorte Bueno, lo dicho Pues yo creo que... Por parte de Nathan... Dime, dime, Doki Yo creo que este emparejamiento es claramente favorable para sacerdote Además con ese zombi Hace parar un poco los turnos de comienzo A los mazos agresivos Como es el caso Y bueno, esa clériga también le daba valor al robo de cartas Y la necesidad de poder encontrar ese tipo de... De forma de remover la mesa para el chamán Aunque también recordemos que el chamán Es sobre todo un bastante burst Más que el hecho de llenar la mesa Y bueno, ahora... Yo creo que está prácticamente obligado a remover Con esa arma a muerte de piedras Al zombichow Bajas en la moparia Y sigues con esa agresividad Sí Sí, sí La verdad es que... Bueno Magasa es una de tus condiciones para tener Letal Esa muerte de piedras Pero te complicaba mucho Te complicaba mucho la partida ¿No? Es el estrés toki Sí, hay muchas veces que el arma a muerte de piedras Como dices Te lo plantea siempre Es utilizar Porque tiene tanto valor en el chamán Ese arma a muerte de piedras En el turno 6 Sobre todo cuando tienes El arma cargada El martillo Maldito lo tienes cargado Llegas a hacer 10 daños Y son muchísimos daños En un turno en el que Puedes setear Letal Pero bueno Aquí yo creo que está obligado Y más sabiendo que estás jugando Contra un mazo Bastante Bueno Controlero Y que sabes que se van a llenar las vías Cada turno Y bueno Ahora mismo Le ha fastidado bastante esto a Nathan Porque tiene un elegido de Belén En el cual Si no tienes un esbirro en mesa No le vas a dar ningún valor En ningún momento Y sabes que vas a tener Continuamente Presión en mesa ¿No? Y bueno Ha decidido Tirar la pasiva Yo creo que No tienes muchas más opciones La verdad es que La curva La curva de Nathan No es De lo más potente ¿No? Que puedes encontrarte Con esta versión de Paladin Ay de Paladin de sacerdote Perdón La gran ventaja La estoy viendo yo Esa cabala ¿No? Esa cabala Podría ayudarte también a lidiar Depende de De lo que pueda aparecer en mesa ¿No? Sí Digamos si Va a preferir guardar la moneda No la va a gastar ahora En ese elegido de Belén Carta también muy trascendental Ese Harrison Jones Ese Harrison Jones Aunque vayas a quemar mucha carta Te puede dar la partida ¿No? Equipas Muerde piedra Siente Hay equipas Maltillo Maldito Y Sí Tiras Harrison Aunque quemes cartas Insisto Aunque quemes cartas Te va a dar la partida Le rompes Una de sus armas Que es su manera De conseguir el Lethal Madre Hacemos como Nathan Nos vemos a Nathan Vosotros Lo podéis ver también En el directo Como se Exaspera Por la puntería De ese De ese malabarista De llamas Buen turno Buen turno Buen turno para ambos ¿No? Hará la limpieza También Con esta clériga Le ayuda bastante A Nathan Le quita bastante Presión que tenía En la cabeza Y bueno Turnos buenos Ahora para Nathan ¿No? Bueno Ahora sigue con la presión En mesa Ruben Baro Que no quiere perder Ese 2-1 En mesa Se queda con 4 Es que es verdad Que se queda Nathan Con 4 cartas Pero Pero bueno Tiene que aguantar Este turno Con el piromántico Pasiva Y al siguiente turno Sabes que vas a poder robar Como antes Has comentado Esa sacerdotisa Le va a venir muy bien Y además Este turno Se le ha quedado Clavado No puedes sacar nada Porque tienes Esos cristales Que no puedes utilizar Así que Bueno Vemos que también Ha robado otra arma Muerde piedras Lo cual le viene bastante bien Para hacer el Lo que comentábamos Esa cabala El valor que le va a sacar Esa cabala Ahora mismo Llevándose ese 2-3 Le hace mucho daño A Ruben Varo Que por otra parte Ruben Varo Que ahora mismo Acumula 10 puntos de daño En la mano Y veamos si son suficientes Porque vamos a ver Un tradeo eficiente Con esa sacerdotisa De la cabala En el cima del 3-4 Y vamos a ver Ese Harrison Jones Le va a sacar Un valor enorme Además puede tirarlo Ya directamente No quema carta Perfecto No, porque tienes que curarte Esos 2 cristales Los necesitas para curarte Aparte eso es Y bueno Aquí fácilmente Tradeas la sacerdotisa Y como dices Te curas la cabeza Y para adelante Como es de Alicante Así que Bastante Bastante cómodo Ahora mismo Nathan Que le acaba de dar La vuelta a la partida Y cosa importante Y cosa importante No quemas carta Normalmente Puedes estar Hacemos que el priest De control Suele tener la mano Muy llena Tirar este Harrison Y robar 6 cartas Te puede condicionar A perder cartas No ha perdido cartas No va a quemar Le ha salido redondo Totalmente a Nathan Pues bien frenado Este chamán Por parte de Nathan Que realmente lo veo Muy 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 complicado De darle la vuelta No sé si hay alguna opción Viable Además Al robo del segundo martillo Maldito Podría ser uno de ellos Pero Muy complicado Es muy complicado Porque se cura Cada turno de 2 Además Se ha curado de 4 Ese turno Por lo tanto Muy complicado Como dices Y además Esos espíritus ferales No es lo que quieres ver En estos momentos Lo que quieres ver Son cartas Que vayan a la cabeza Para poder eliminar A tu contrario Y Es muy complicado Bueno Tienes muchas opciones Aquí Por parte de Nathan Te supongo que tradeas la mesa Con lo que tienes en mesa Si 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 Tradeas Te curas Puedes gastarte El círculo de sanación Para Evitar Evitar que te mate algo ¿No? Puedes plantearte La opción del círculo de sanación Lo que está claro Es que se va a curar Se va a sanar a él mismo Se va a subir esas vidas Y Es que ya está Esto ya sí que es partida Para Nathan Se va a adjudicar el 1 a 0 Ahí vemos ese El círculo de sanación Va a curarse Y baja al piromántico Contando que a la vuelta Tiene letal Contando que a la vuelta Esto podría ser letal Y el buen baro Yo creo que se va a salir En la partida Sabe perfectamente Que Que ha acabado Esta partida hace tiempo Desde que ha bajado El Harrison Bueno Pues por ahora Sí Ahí aguantando Pero bueno Ya sabe que Está sentenciado Y muy bien Por parte de Nathan Que ha sabido leer Perfectamente También es verdad Que tiene una composición Una set up Que según como la ves Según hemos comentado Que es agresiva Por lo tanto Ese sacerdote Va bastante bien Contra Contra La set up De Rubén Baro Y lo ha pasado La primera La primera Pues sí Sí, sí La verdad es que Le ha leído muy bien El pick Ha imaginado que Que probablemente Esa brujo Sería un azo Con la que también Tenía muchas opciones De parar este mazo De sacerdote control Y ha dicho Tienes dos mazos agro O probablemente Tienes dos mazos agro Pues yo voy a salir De lo que más te contaré Me voy a adjudicar El primer uno a cero Y así ha sido Nathan que Se adjudica la primera victoria Para malditos bastardos Y Rubén Baro Ahora a remar A remar Porque además Ya sabe que en la general Van perdiendo uno a cero Necesita Necesita ganar Por lo tanto Duro papel Ahora el de Rubén Baro En el que no puede dejar Que los nervios Le pasen factura Y sabiendo que ahora Tienes el Priest Fuera Yo creo que repito De Chamán Te puedes encontrar un Mirror Ahí está Te puedes encontrar un Mirror O te puedes encontrar un Druida Que contra el Druida En teoría Tienes que ser favorable A no ser que el Druida Salga muy Pero que muy bien Contra Chamán 50-50 Vas 50-50 Y contra el Druida Como bien dices Pues tienes Bastantes opciones De ganar Si el Druida No rampea Y bueno Es curioso este enfrentamiento ¿No? Porque Porque tienes que dejarte Ciertas cartas importantes Vemos que dos Nomo Parias Una salida perfecta Y por parte de Nathan No tiene una mano bastante buena No quieres Te voy a preguntar a ti Tu opinión A mi el Que más La opinión O sea Lo que más me impacta De este tipo de match Es el saber Cuando tradear Porque aquí No ganas Tradeando siempre Ni yendo a la cabeza siempre ¿No? Imagino que es El punto clave ¿No? De este tipo de mazos El hacer siempre Los tradeos eficientes Sabiendo que Esto tienes que tradear O esto no Y ir contando los daños Que tienes ¿No? Para luego Pues con el boost Y con todo lo que tienes en mano Poder hacerle tal ¿No? Si sobre todo Es el hecho De saber tradear bien la mesa Por el hecho De que tu oponente Dependiendo de la clase Tenga la eficiencia De poder removerte la mesa Y eso es muy importante Si no tradeas Te puede remover la mesa Más fácilmente Choque de tierra aquí Bastante Bastante necesario Que hace que Pierda dos puntos De ataque Más ese último aliento Y la mano de Nathan No es nada buena Tampoco la de Ruben Baros Que sea Grandísima cosa Pero tiene la mesa Tiene la presión Y ya la ha hecho dos puntos de daño Y en este tipo de enfrentamiento El que primero empieza a poner Presión en mesa Suele ser el que se lo lleva Tiene respuesta Para poder tradear Fíjate el movimiento que acaba Hacer Ha preferido tradear Ese Ese tótem Simplemente por el valor Que se le da En este enfrentamiento ¿No? A los hechizos Sí Sí, sí, sí Sin duda Lo que comentábamos El tema de tradear Eficientes Bueno No ha querido perder Ese escudo divino ¿No? Pero fíjate Lo que va a gustar Que tiene la respuesta Perfecta Ruben Baro Ante ese escudo divino Y ese Bueno Ese jinete de argenta Y aquí ¿Qué opciones Tendenizan? Tiene que removerlo Supongo O descarga O esperas Aguantarte Va a decidir Jugar por la Por la manera agresiva Simplemente porque dice Bueno Si tengo solamente hechizos Tendré que adoptar La manera agresiva Yendo con toda la cabeza Cada turno ¿No? Yo creo que No le queda otra Viendo Viendo que Ruben Baro Puede llenar mesa Hace ese tradeo Para asegurarse Que ese pingueo va a la cara Eh Viendo que Ruben Baro Tiene tanto control de mesa Se le puede escapar Por aquí la partida Recordemos también Un martillo maldito También puede cambiar Mucho las tornas ¿No? De momento no aparece En ninguna de las dos manos Pero sabemos que Esto puede cambiar Un poco las tornas Nathan que ha dicho De perdidos al río Vamos Todo cabeza Y si aparece Una mujer de piedras Pues le solucionará La partida ¿No? Pero la verdad es que Pinta un poco mal Para Nathan ¿No? Pues pinta mal Para Nathan Pero Nathan está A 6 puntos de daño De tener letal Así que Tiene que tener cuidado Ruben Baro En este aspecto Y acabar la partida Cuanto antes Con los esbirros Y con el bus Que tiene por detrás Si no quiere No quiere llevarse un susto Sí, claro Porque Por el otro lado Vemos un Sargento Musón En mano de En mano de Ruben Baro Que eso Sumaría un total De 8 daños directos A la cabeza Por lo tanto Delejaría a 9 Y tiene Y tiene posiblemente 9 Si el Crackle pega de 6 ¿No? Por lo tanto Ojo porque a la vuelta Ya puede ser letal Por parte de Ruben Baro Puede ser letal De hecho Roba Creo que ahora ya lo es Creo que ahora lo es 100% Sí, sí Targento Busón De 5 Pues No hace falta Ni siquiera No hace falta Ni siquiera Va a ser GG Con la ráfaga De Lava Y con los estirros Que tiene Mesa Ruben Baro Que se adjudica la partida El empate En el marcador No, le falta uno Le falta, le falta Le falta uno Se lo estaba pensando Y lo tenía bastante Claro, claro Yo también había hecho Contra 2 daños Igualmente yo creo que Si no tienes letal En esta situación Lo que haces es Tradeas Dos puntos de daño Te aseguras Que tu oponente No te dé un susto En el siguiente Turno Y sabes perfectamente Al 100% Que al siguiente turno No contaba yo Con el bloqueo Del cristal Ahí se me ha escapado A mí Yo ya contaba Con la ráfaga Y el sargento Busón Pues no A uno de letal Que se quedó Pero lo he dicho Va a ser muy complicado Que se le escape Esta partida A Ruben Varo No, ahí tiene La ráfaga de lava Y tiene la descarga Así que bien jugado Le da a Ruben Varo Que ya sentencia Este enfrentamiento Bueno Bueno, tampoco No demasiado documental Ya sabemos Lo que son los mazos agro Full cabeza A cabeza Todos chicos Pues así ha sido Lo que comentábamos El hacer tradeos eficientes Ruben Varo Lo ha podido hacer Al tener tanto control De mesa Y ahí se le ha escapado La partida Lo he dicho Uno a uno Para ambos jugadores Hemos quitado de encima Un mazo agro Por parte de De Ruben Varo Y ahora El mind game De nuevo para Nathan Pensando ¿Qué me traes? ¿Qué es ese brujo? ¿Y qué es ese paladín? ¿De qué te puedo salir? ¿No? Así que Yo creo que Sabes que el druida Si es un paladín de secretos Lo vas a pasar mal O deberías pasarlo mal No siempre Pero podrías pasarlo mal Sabes que si es una Si es un azo También puedes sufrir Tienes que tener Una salida muy potente Por lo tanto No descarto que Nathan Vaya a repetir de nuevo Este chamán Sí, yo creo que Y el match point Y el match point Pues para Ruben Varo ¿No? A desvelar Que nos trae Ruben Varo Tendrá que decir De qué salir Yo creo que Probablemente me saldría De brujo De ser un azo De ser un azo Saldría de brujo Ruben Varo Que sale de brujo Pues veamos Si es de reno También puede salir De No, es un azo 100% Con las cartas Que nos están enseñando Es un azo 100% Pues Ruben Varo Que nos ha venido agresivo Doki ¿Cómo lo ves? Nos ha venido aquí Muy agresivo Sí, muy agresivo Pero bueno Este enfrentamiento Tiene un Tiene un Unas cosas Muy importantes Como puede ser Para la zoo El Argus Es una carta Super vital En este enfrentamiento Y Y bueno Por parte del chamán Pues La mano que tiene Ahora mismo Nathan Es buena Porque al siguiente turno Va a poder hacer Ese espíritu feral El cual Hace proteger A Hace proteger A ese troj Y además ese troj Va a pegar de tres Lo cual Va a empezar a hacer Lo que quiere el chamán ¿No? Empezar a seguir Generando Presión en la cabeza De su oponente Yo creo que aquí Tiene que hacer Espíritu feral De hecho ahí va Nathan no se lo pinza Dos veces Sí Es el mejor play Sin duda alguna Vas a dejar un 3-3 En mesa Que además ya golpeas A la cara Y lo proteges muy bien Con esos dos Tams Los tres ¿No? Por lo tanto Puedes perder uno Con ese poder sobrecogedor Pero bueno Si está yendo protegido Ese 3-3 Vemos que también va A lanzarse con el sargento Abusón Para hacerle el tradeo Y bueno Mesa Mesa divertida En frente a Nathan Se le ha quedado buena mesa Ahora mismo A Ruben Baro Gracias a ese Poder sobrecogedor Y ese Abusón Pero no se lo piensa Va a la cabeza Porque sabe que no hay Un tradeo eficiente Y yo creo que claramente La explosión de Diablillo Es al 3-3 Traes el 1-1 Y sigues para adelante Así que Se le ha puesto la partida Bastante bien ahora A Ruben Baro Además pega de 4 Y esa implosion Esa implosion de 4 Esa implosion Que deja una mesa Muy cargada Hemos visto antes Muchas cartas de Nathan No hemos visto Ninguna destrucción elemental Ni hemos visto Ninguna tormenta Por lo tanto Una mesa Muy Pero que muy dura Y Que se Se le va a parecer El 2-1 Doki Como recuperas Es muy complicado Es muy complicado Porque Nathan está afrontando La partida Exactamente igual Que la anterior partida Y está utilizando Todos sus recursos Para ir a la cabeza Y no hacer Los tradeos Los malabaristas De Ruben Baro Hoy los trae Entrenados Doki Primero el de Llamas ahora El de cuchillos Entrenados Entrenados Sin duda alguna Y vamos a ver Porque Ese arma Vamos a ver Tiene 7, 8, 9, 10 El problema es que No tiene letal No tiene letal No te va a entrar No te va a entrar No te va a entrar Te quedas a 1 Te quedas a 1 Y al siguiente turno Se pone el alma Muerte de piedras Le genera Y debería robar un hechizo Si roba un hechizo Sería letal Porque si no se queda 1 Si no me equivoco No, no, no Nathan no puede tener letal Porque Nathan tiene 5 De la lava 4, 5 Y tiene los 10 De la muerte de piedras Pero tiene solo 4 cristales Recordemos que tiene los 2 De retención por la sobrecarga Se queda 1 Se queda 1 Nathan Le va a hacer 15 puntos de daño One off Pues chicos Va a ser partida para Rubén Baro De nuevo Bueno Estoy planteándome Es que no veo opción No veo opción viable De que De que Tal vez un Finley No, es que un Finley Entonada tampoco te vale No entiendo realmente La explosión Para que la quieres tirar No Para poner más presencia Tal vez dejar el 4-4 en mesa Pero Es Es overextend A mi gusto Yo creo que Que ya tienes suficiente daño Y a eso voy Yo creo que era un overextend Tenía suficiente daño No hacía falta complicarte Y lo dijo Nathan Que le puede pegar de 15 Se queda 1 Eso es lo que yo comentaba Claro O sea Si hubiese robado Una O sea No podría O sea De ninguna manera Porque claro Es lo que tú comentabas Cierto Ráfaga de lava Y tiras el asma muerde piedra Se queda 1 Está No Claro Si con otra muerde piedra Cierto La única carta que le valía Era robar otra muerde piedra Cierto Cierto Nos lo ha comentado ahora Bien visto por parte de la realización Pues lo dicho En embargo Que viene muy agresivo Illo Cabeza Como diría el bueno de YoYo Illo Cabeza Pues se adjudica El segundo partido Y ahora Pues muy complicado Muy 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 complicado Porque ahora mismo Te queda el paladín Y Doki No sé tú qué opinarás Pero yo Teniendo Chamán Y teniendo druida El paladín Se me hace engorroso La verdad Se me hace Muy muy engorroso Pues sí 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 El paladín Si es una Murloc Con el druida Le vas a poder pasar por encima Pero el chamán Tienes que robar Eternamente bien Y salir con todo Y de ser al revés Que sea una secretos Con la chamán Le vas a poder ganar Con relativa facilidad Pero con la druida O robas perfectamente bien O te vas a quedar atrás ¿No? Así que Vamos a ver Si no le ha hecho lío Vamos a entrar en la taberna Vamos a desvelar Qué es este paladín Y Nathan Que repite con el chamán Pues secretos Parece que es Totalmente Bueno Quizá blessing Creo que está Oh Un amid range ¿No? Un amid range Podría ser Pero Pero no Yo creo que Seguramente puede Yo creo que es una Paladín de secretos Probablemente Estemos Antes de esa versión Dime Doki Y la mano que tiene Ahora mismo Ruben Baro Es muy buena mano Para jugar contra Contra chamán Porque tienes Turno 2 Turno 2 Y el turno 3 Para poder limpiar Por lo tanto Muy buena mano Por parte de Ruben Baro Y por parte de Nathan Ahora mismo Cuando no tienes moneda Necesitas un turno 1 Sí o sí Con chamán Y bueno La has robado Sí que es verdad Que no es el robo De turno 1 El mejor Pero Pero bueno Es presión en mesa Y aquí claramente Trepadora Yo creo Moneda trepadora Yo creo que sí Antes que perder El escudo divino Sin duda Alguna moneda trepadora Parece ser Que se va a lanzar Por el Ojo Nos ha amagado Nos amaga Pues no Shellbot Pues Yo creo que es trepadora Para mí era trepadora Para mí era trepadora Pero Pero bueno Ha decidido no hacerlo Más que nada Porque cuando pegas Luego tienes más presión en mesa Con los 1-1 Y Y bueno Aquí el tradeo claramente Con el minibot Al 2-2-1 Sin duda Y esa bendición de reír Es que viene genial Para cualquier esbirro Que se quede en mesa Para poder tradearlo Con Con la presión Que tiene ahora mismo Nathan Vemos como gasta Ese primer burst Para poder tradear Ese incómodo 2-2 Play inteligente Sin duda Me ha gustado este play Me ha gustado Porque defiendes muy bien Lo que tienes en mesa ¿No? Lo que me sorprende muchísimo Eimo Es que tenga dos bendiciones De reyes Los cuales Hacía tiempo No veo dos bendiciones De reyes Juntas En un mazo Si que es verdad Que hay gente que lo lleva Pero No hemos visto ningún secreto De momento No podemos descartar La opción De que sea una midrange O sea una versión más Agro ¿No? La versión más De daño a la cabeza De momento No ha aparecido ningún secreto Y llevamos ya 7 cartas Raro O lleva pocos secretos O no ha aparecido ninguno Y ha tenido muy mala suerte ¿No? Mira pues precisamente Aparece el primer secreto Confirmamos para ir de secretos Pues ha tenido mala suerte ¿No? Que haya robado En este orden Sin duda Esta bendición de reyes Le va a ayudar muchísimo A hacer los tradeos Pero veamos Si no llega tarde ¿No Doki? Si va a tener un problema Que ahora es verdad Que tiene el arma Ahora para Para hacer 4 años en la cabeza De Rubén Baro Pero al siguiente turno Tiene un gran problema Si no roba La carta necesaria Sobre todo ese silencio Porque ese eructador De lodo Le va a dar Como digo Muchísimos problemas en mesa Ese provocar El cual No va a poder Remover De ninguna manera Si no roba Algo Y vamos a ver Lo que roba Porque es súper importante Pues esa ráfaga Que le va a servir Para poder limpiar La ayuda hay mucho Porque además Puedes bajar el Tunnel Troc Lo pones como 2-3 Tradeas el 1-2 Con el Con el muerde piedras Perdón he dicho Como 2-3 Sobrecarga 2 Lo pones como 3-3 Y primer golpe al 1-2 Y segundo golpe a la cara ¿No? Lo dejas a 14 de vidas Dejándola a un rango De posible letal Si aparece La muerte piedras Y bueno Aquí Tritulada claramente Y te pones noble sacrificio No puedes hacer Gran cosa más O sea Mucha cosa más Ahora mismo El noble sacrificio Es muy importante También en este enfrentamiento Para poder Evadir Daños a tu cabeza Pero vemos que El chisporrotejo Es otra carta Muy buena Que le sirve Para Es que Podría ser letal De salir de 6 ¿No? Vamos a ver De salir de 6 Podríamos estar hablando De letal A ver cuánto sale De 4 Pues de 4 De 4 lo dicho Te queda A 2 ¿No? Porque ha pegado una vez Exacto De pegar a 6 Era letal exacto Pues parece ser Que se lo va a llevar Nathan Esta vez sí Pero lo dicho Nos vamos a encontrar En un paladín de secretos Contra un druida Necesitas rampear Doki ¿No? Necesitas rampear Y ganar en la mesa Y que no aparezca El contingante En turno 6 Luego el doctor En turno 7 Y luego Tyrion En turno 8 ¿No? Porque eso ya puede Sentenciarte mucho ¿No? Doki Sí, sí Es muy importante rampear Bueno En druida en general Siempre en todos los enfrentamientos Es importante que rampees Pero Pero sobre todo En un enfrentamiento En el que tiene las de perder Contra Contra el caso ¿No? Contra este paladín El cual Es muy común Bueno También hay que ver Que tipo de De druida Lleva ¿No? Porque últimamente Estoy viendo Diferentes druidas Y Y he visto druidas De todo tipo Sí ¿No? La versión tal vez Con Con cenarios ¿No? Con mas town Que tan solo lleva un combo O incluso la versión doble combo Que solo lleva un combo Y lleva cartas tech Hay varias versiones ¿No? Hay varias versiones Ahora en druida Que pueden ayudar A decantar este Este match Veamos ¿No? Veamos que Que versión nos presenta El jugador de malditos bastados Y si es Si puede frenar A este pali de secretos ¿No? La cosa Pues tenemos A Rubén Baro Que ha conseguido Poner el empate En el marcador Dos a dos Dos a dos El jugador de TNT Que ha conseguido Anotarse el empate Tras empezar Perdiendo Y Y lo dicho Pues Rubén Baro Que ha venido Muy Muy agro ¿No? De aquí Muy a cabeza Este Este pali de seguidores Tal vez es menos agresivo Bueno Menos agresivo En turnos cortos Pero bueno Sigue siendo muy de atraco ¿No? Conocido Vulgarmente Y bueno Entramos en partida Vemos ese contrincante misterioso Excepto el Bumi Se lo hace Yo de ahí como mucho Sabiendo que tengo moneda Me quedo el contrincante Y las arañas Me quito a Bumi A los Ceps 100% seguro Es Es probable Y a caballero me lo quedo Porque tengo moneda Si no ni me lo quedaba Pero teniendo moneda Eso de jugarlo en turno 5 Me parece muy Muy buen turno Así que yo De ser Rubén Baro Me hacía ese mulligan Y por parte de Naitan La pilotada me la quedo 100% Y el estimular Y el estimular Sin duda Me quito a Belsar El trobar Pero la pilotada Va a ser muy buen esbirro Contra este Parallel de secretos Por la presencia La presencia que da Y la presencia que da Tras morir Que te deja otro esbirro Por lo tanto 100% me quedaba Inervar Y titular a la pilotada Bueno Al final ha dejado Solamente la trepadora Lo cual A veces está bien hacerlo Simplemente por el hecho De que sabes que no tienes Dos turnos 2 Por lo tanto Hay a veces que Que no le sacas tanto valor Al contrincante Porque sabes que vas a gastar la moneda Y bueno Dos vengar en mano Es lo último que quieres ver Dos secretos en mano Le vienen fatal Pero bueno Aquí Supongo Tienes que pensar exactamente Si te sale rentable Tirar el estimular O si le vas a sacar más valor Al siguiente turno Con ese low set El cual Puede llegar a cortar Hasta una preparación Yo creo que aquí Es turno de pasiva Para Cosa muy importante Descartar que eso sea Un noble sacrificio ¿No? Cambia un poco tus planes Pero sin duda alguna Creo que es lo bueno ¿No? En este turno Poder tirar de pasiva Y verificar Si de eso se trata Un noble sacrificio Evidentemente Dudo Dudo que Rubén Baró Jugará un noble sacrificio Sabiendo que Ten su turno y adelante ¿No? Pero bueno Verificas Le sacas un punto de vida Y en el peor de los casos Si fuera un noble sacrificio Pues le saltas un secreto ¿No? Así que yo creo que Sin duda alguna Sería el play Ahí va De hecho Y bueno Vamos a ver que roba Pero en principio Sería trepadora Y Y bueno No hay mucha cosa Que pensar aquí Exactamente Creo que No tiene más opciones Que jugar esa trepadora Si Si Sin duda alguna Y Tienes que ejercer presión ¿No? Tienes que intentar Ganar la mesa Con el palindex Para llevarte La partida Y tienes que jugar Así no Este noce Le va a hacer muchísimo daño Fíjate Lo que te comentabas Le va a hacer muchísimo daño Y además Vas a tener que Regalar el El manaberista de cuchillos ¿No? De aquí Si es que ha sido Jugada perfecta Para Neiza Porque Sabes que tu oponente Tiene una moneda Sabes que su oponente Puede que se esté guardando La moneda para algo Y Y si no es para Para tirar Por ejemplo Ese campeón de Verablata O una bendición de reyes En el siguiente turno Sabes que Le cortas como una preparación También el turno 3 Así que Muy buen turno Por Barton y Nathan Que además Con ese flagelo El siguiente turno Le ha podido cortar Ese malabarista La verdad es que La continuación de Nathan Pasando por ese flagelo Y pudiendo golpear Con ese Lo hace Pencara Le está haciendo Mucho daño A Rubén Muchísimo daño Y bueno Pues ahí está Usando campeón de Verablata Para quitarse 5 de vida Dejándose a 20 Y aquí bueno Pues turno de pilotada Incluso te puedes plantear Bajarte dos esbirros 1-1 ¿No? Sí De hecho Bueno Ha hecho un error natural Aquí claramente Ya es momento En el que sacas El contrincante Y tradeas Tradeas la trituradora Y aquí lo que quieres Sobre todo Lo que un cazador Sobre todo Perdón Lo que quiere un druida En esta partida Cuando baja un contrincante En mesa Solo Quieres Ese cazador Que acaba de robar Ese cazador Ese cazador Que es perfecto Para poder Limpiar Ese contrincante Buenísimo top deck Por parte de Nathan El cual Hace cambiar Totalmente la partida Porque lo va a limpiar Lo habíamos dicho Doki Esto solo se gana Robando a la perfección Pues Nathan Ha pasado por ello ¿No? Robando casi perfecto Tan solo le falta Ya robar la otra parte Del combo ¿No Doki? Robar la otra parte Del combo Ya sería perfecto Fíjate Lo que está priorizando Estaba priorizando El hecho del crecimiento salvaje No creo que hiciese falta El crecimiento salvaje Porque sabes que Al siguiente turno Vas a utilizar El anciano de la guerra Perdón El anciano del conocimiento Por lo tanto Te lo guardas Y bueno Rubenbaro está spameando Porque sabe que Es muy complicado Tenemos un poco salty A Rubenbaro Ese top deck Le ha dolido De ese Big Enhunter Pues lo hemos dicho Al principio del partido ¿No? El robar casi perfecto Es lo que tiene que dar La partida Pues Pues Nathan Ha estado cerquita Cerquita de De conseguirlo Aún no ha ganado Pero sí que lo tiene Muy bien encarado Y bueno Cuando robas así Todo es maravilloso ¿No? Doki Totalmente Ese cazador Ha sido un héroe Para el druida De Nathan Y va a activar Con ese 1-1 Ese vengar Y seguramente Robe con ese anciano Del conocimiento Cartas Vamos a ver Que roba Ya ha utilizado Un estimular Así que no podría jugar De hecho le sale Segundo estimular Y vas a la cabeza ¿No? Le dejas Le dejas a 7 de vida Y al siguiente turno Te preparas para ganar Con Con ese Fuerza de la naturaleza Y ya con todo Lo que tienes en mesa Es muy factible Que puedan ayudarte La partida Ese favor divino Que le va a ayudar Muchísimo Sin duda alguna Pero le va a dejar Con 4 manás Y va a decir Probablemente El electador de los dos No te valga Lo único que te valga Es la llave de martillo Pues ahí entra Ahí entra Dejando un down Pero aún así Va a ser letal Aún así va a ser letal Porque Y además Fíjate el movimiento Que ha hecho Ha pegado la cabeza Porque sabe que No puede pegar a un esbirro Porque le mata Con un flagelo A cualquiera de los dos Aún así Tiene esa fuerza de naturaleza Como comentabas Mil maneras de ganar Digi Nathan ha rampeado Ha encontrado Esa carta Ese cazador Que le ha dado La victoria Por completo Te da el tempo Y además Más si cabe Al siguiente turno Robar cartas Como para finalizar La partida Pues Se nos acaba el partido Por la vía rápida Han ido Muy agresivos Los jugadores Han ido muy agresivos Jugadores de TMT Ruben Baró Que nos ha presentado Esta setup tan agresiva Ha estado a punto Ha estado a punto De obrar el milagro De conseguir ese 3-2 Aún así Nathan En esta última partida Robando Muy pero que muy bien Y topdeckeando Ese Viking Hunter Ese cazador de fieras Sin duda alguna Se ha llevado la partida Pues Doki 2-3 Y malditos bastardos Que se ponen 2-0 En el marcador general Tenemos ganador De la jornada Aún así Nos queda un partido Por ver Ya sabéis Que se tienen que jugar Todos los partidos Para posibles Desempates Y posibles Sumas y restas Al final de temporada Para ver Quien se coloca Primero En esta liga Pero bueno Doki Podemos anunciarlo ya Tenemos ganador 2-0 Se ha puesto el equipo De malditos bastardos En la general Recordemos Ha ganado Ha ganado Nathan Y ha ganado Danny Freak Pues Bueno Pues a Rubén Baro Le tocaba un papel Duro El de intentar conseguir El empate No ha podido ser así Y se nos va la partida ¿Qué te parece Doki Si hacemos un pequeño resumen De lo que ha sido Este encuentro De Nathan Contra Rubén Baro Perfecto Y aprovecharemos luego Para hacer un pequeño descansito Traemos los nuevos casters Y veremos el último partido Ya no decisivo Pero sí que Igualmente importante Para desempates Doki Cuéntame ¿Qué te ha parecido el match? Bueno Hemos visto Que Rubén Baro Ha utilizado una setup Muy muy agresiva De hecho Son para mí Las tres clases De Tier 1 Más fuertes Las clases de Tier 1 Que son Como indica el nombre Tier 1 Las más fuertes Por lo tanto Bueno No la ha salido Pero Sobre todo Yo creo que tenía Las de ganar En cuanto pasaba Ese sacerdote Ese druida Contra esas tres clases De Rubén Baro Sufría Pero ha rampeado Y ha sido la clave De que Nathan Se lleve este enfrentamiento Así que bueno Nunca se puede asegurar Cuando Cuando un enfrentamiento Se lo va a llevar Uno u otro Porque una carta Como es el cazador Puede cambiar Totalmente una partida Sobre todo Yo querría destacar El hecho de que Con este Con este 2-0 Eimo En general Hace que todos los equipos Por ahora que hayan jugado Si no me equivoco Excepto Algún equipo Creo que Que falta por jugar Esta jornada Hayan perdido El enfrentamiento Por lo tanto Esta liga Se está igualando Cada vez más Y acaba de empezar Sí pero Falta Faltan 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 pocos equipos Por jugar Pero Pero recordemos Que lo he dicho Los que ganaron La primera jornada Están empezando a caer Pues va a ser Un grupo muy igualado Sin duda alguna Recordemos el año pasado Ya también En las últimas jornadas Hubo muchos alceo Que estaba Muy poca gente Mucha gente De muy pocos puntos Por lo tanto Podría haber un baile De nombres Muy rápido Pues lo he dicho Gran apunte Doki La liga se está poniendo Interesante Sin duda alguna Y recordad Aprovecho ya Para soltar la puntilla Recordad Nos vais a tener Los No quiero meter la pata No sé Que Clarkán me lo confirme No sé si es lunes O es martes Vale eso Los lunes Sí Lunes y viernes A partir de las 8 Ya sabéis Nos vais a poder seguir aquí Lunes y viernes Lunes y viernes